Ayer nos hemos reunido en unos 15 minutos con la Presidenta y decidimos saber cómo estudiar, analizar y arrancar con una agenda bilateral de manera general. Desde Chile nos propondrá cómo sería una bilateral, una agenda completa, y quedamos en eso, vamos a esperar una respuesta, pero hay mucha voluntad de empezar las relaciones bilaterales. Bolivia no va a ser basurero de delincuentes corruptos, tenemos mucha moral ética para combatir la corrupción. Si el señor Belaunde tiene procesos de corrupción, pues tiene que ir a defenderse de su país. No se había tratado de expulsar por expulsar y no sabía este tema. Claro, entonces, ilegalmente, cartas que hay que cumplir con los procedimientos internacionales de CONARE y está en manos del gobierno del Perú.